¡Gracias! 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 Y tienes, y dale, qué rico y goza Y unakaí, unakaí ¡Bien! ¡Bernardo, corto! ¡Bien, toquier! ¡Agarra como agarra! ¡Agarra como agarra! Agarra como agarra, agarra como agarra Y tiene, sí, y dale, sí Que rico, sí, y goce, sí Y tiene, sí, y dale, sí Que rico, y goza Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la izquierda, derecha Y a la derecha, izquierda Sí, sí, sí Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Derecha, izquierda, atleta, estina Atleta, estina Sí, sí, sí ¿Y lo que pasa aquí? ¿No? ¿No? ¿No está ahora? ¿No está ahí? ¿No está ahí? Agarra como agarra Moviendo la cadera, moviendo la cadera ¿Cómo te vas a dibujar, Vladimir y la paloma? A ver, 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 a ¡Gracias!